Y vamos a ver tres secretos de Microsoft Teams o tres utilidades que te van a servir para siempre. Primero, cómo invitar a cualquier persona tenga o no tenga cuenta de Microsoft Teams. Segundo, cómo poner un fondo bonito, personalizado. Y tercero, el más importante, controlar, tener el poder absoluto de tu reunión, que no se expulsen entre ellos, que no se silencien, porque los chicos hasta el propio profesor quieren silenciar. ¡Empecemos! ¡Vamos a hacer la reunión! Miren, aquí están todos los equipos. No me interesan los equipos ni canales. Voy a calendario, voy a calendario. Y aquí pongo reunirse ahora, ¿ya? Eso te recomiendo que lo hagas cinco minutos antes de que empieces una clase o algo, si quieres hacerlo rápido. Reunirse ahora sin planificar, sin nada, para que entre cualquier persona si va a hacer unión de padres de familia. Esto te queda súper bien. Y haces clic aquí donde dice unirse ahora. Cuando ya hagas clic aquí, hacemos clic, se te va a aparecer esta pantalla. Mira, uy, 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 no, esta pantalla, no, esta de acá. Te va a aparecer esta pantalla. Y pues mira, aquí estoy yo solito, mira. Como tú puedes ver, estoy en la reunión solito. Y aquí empieza la parte mágica, parte chévere. Y miren, aquí estas cadenitas. Hago clic. Y en ese clic que hicimos, pues le estamos copiando el enlace de invitación. Aquí le voy a borrar el anterior enlace. Y aquí le voy a poner, pongamos en una hoja en blanco, en cualquier hoja que tú quieras. Aquí. Le voy a poner control B. ¿Ya? Ahí está. Y te aparecen estas letras azules. En estas letras azules haces clic derecho. Mira. Haces clic derecho. A ver. Otra vez clic derecho. Y me aparecen estas opciones. Y le pongo lo que dice aquí, copiar hipervínculo. Cuando yo le pongo copiar hipervínculo y le pego más abajito, le voy a poner aquí control B otra vez. Uy, no, no, no. A ver, otra vez. Copiar hipervínculo. ¿Ya? Y le pongo más abajito. ¿Qué? A ver, ¿qué pasa aquí? Copiar hipervínculo. O vamos directo al WhatsApp. Más rápido. Vamos al WhatsApp. ¿Por qué no me deja copiar? Voy a poner en un chat que tengo yo personal. Pongamos este de aquí, ¿ya? Aquí me voy a enviar. Miren, control B. Y, miren, se me van puro letras y todo, ¿sí? Yo desde mi celular voy a entrar con otro. Para que vean. Miren, todavía no hay nadie, pero voy a entrar desde mi celular con otro usuario. Para que vean qué es lo que hace una persona que con ese link. Miren, me ingreso yo a la reunión y me aparece que debo aceptarlo. Como ven, aquí estoy con otro usuario. Es mi mismo nombre, pero estoy con otro correo. Miren, así de fácil. Y así puede entrar cualquier persona a la reunión. ¿Qué tal? Increíble, ¿verdad? Mira, ya están las dos personas. Lo malo, lo malo es que todos los que ingresan, todos los que ingresan, pues, tienen el privilegio de silenciar a los demás, de expulsar a los demás y todo lo que tú ya sabes. Es una reunión normal. Pero ahora te voy a enseñar cómo controlar eso. ¿Estás listo? Antes de eso, pues, pongamos un fondo. Pongamos un fondo de pantalla. Voy a poner un fondo de pantalla. Colguemos la reunión. Voy a salir del celular. Miren, ahora sí estoy yo solito. Otra vez. Aquí, miren, en estos tres puntitos, pues, aquí dice aplicar efectos de fondos. Haces clic aquí y te aparece el fondo que tú quieras. Por ejemplo, yo quiero estar en la playa, todo chévere. Y pongo aplicar y ya estoy en la playa, miren, ¿sí? Pongo unas paredes blancas. Pongo aplicar y ya están mis paredes blanquitas. Miren, aplicar. Ahí están mis paredes blancas. O este fondo que está también chévere. El fondo que tú quieras. Mira, se va cambiando. Pongamos otra vez este fondo que le tenía desde inicio. Que me parece más bonito. Mira, ahí está. Y puedes poner el fondo que tú quieras, que tú necesites. Ahora sí, vamos a la siguiente parte que es que los estudiantes no pueden ni siquiera compartir pantallas. O sea, para que no te interrumpa. Porque a veces estás en clases y Pax comparte a alguien la pantalla. Entonces, te está interrumpiendo. O que alguien expulse o se silencie. Vamos a la parte chévere de esta clase, ¿sí? Aquí está el WhatsApp. El WhatsApp que tienes que tener. El Word ya no va a utilizar. Y ahora sí, miren. Aquí, como te digo, están todos nuestros equipos. Voy a calendario otra vez. Aquí hago clic en donde yo quiera. No importa donde lo hagas. No importa si lo haces aquí. Digamos que le pongo en martes 1. Pero me equivoco y digo... Pero no quiero el martes 1. Yo quiero la reunión el viernes 4. Mira, le voy a poner el viernes 4. Ahí está. Viernes 4 de septiembre. Y digamos que quiero la reunión a las 13 horas. A cualquier hora le puede ser. Pongamos a las 13 horas. ¿Ya? Aquí dice hasta qué horas. No importa eso porque te puedes pasar. Lo que sí importa es que aquí puedes agregar el canal que tú quieras, ¿no? Con el curso que tú quieras la reunión. Pero digamos que quieres invitar a padres de familia y lo que sea, haces lo mismo, ¿no? El copiar enlaces y todo. Pero aquí la clave es poner aunque sea una persona. Voy a poner aquí una persona. Voy la que tú quieras. Voy a ponerla a mi hermana que también tiene una cuenta de Microsoft Teams. Y ahí aparece primerita. Miren, mi ñaña Liliana Jatiba. ¿Cómo ven? Aquí todavía no me aparece ninguna opción. Miren, acá arribita, ¿ya? Le voy a poner enviar. Y la reunión ya está planificada para el viernes a la 1 de la tarde. Veamos, viernes a la 1 de la tarde. Aquí está, miren, viernes 4, 1 de la tarde, 13 horas. Hago clic aquí. Y lo interesante es que ya está la reunión planificada. Puedo modificarle si yo quiero alguna cosa. Pero aquí ya me aparecen estas opciones. Miren que hace rato no me aparecían. Pongo opciones de reunión. Hago clic. Y listo. Aquí empieza lo mágico. A controlar tus reuniones. Miren, voy a minimizarle esto. Aquí, mire, dice persona. ¿Quién puede omitir las alas? ¿Quién puede aceptar a los que ingresan a la reunión? ¿Quién puede expulsarles? Aquí dice todos. Todos los de mi organización. Entonces, aquí le cambias y le pones solo yo. Solo que tú tengas el poder de aceptar a los demás. Y de silenciarles. Y de expulsarles. Y todo lo demás. Los demás no van a poder silenciar a nadie. Y aquí también dice quién puede presentar. Quiere decir quién puede compartir pantalla. Aquí dice todos. Mira, siempre. Cuando haces una reunión, siempre está aquí todos y todo. Entonces, tú le cambias otra vez aquí solo yo. Solo tú puedes exponer. Ahora, eso es importante. Si tú dices, no, pero yo quiero que a veces algún chico exponga, no hay problema. Tú después, en la reunión, le das los permisos necesarios para que exponga. Ya te voy a indicar cómo, ¿ya? Y aquí le voy a poner guardar. Le guardo. Y listo. Eso es todo. Eso es todo. Ya está listo aquí. Y tu reunión, pues, ya está guardada. Veamos cómo quedó. Aquí le voy a poner cerrar. Porque ya están guardados los cambios. Por si acaso, por si acaso, me voy a ingresar otra vez. Para ver si es que esos cambios están hechos. Le cerremos esta pestaña. Esta pestaña de aquí. Solo para que vean que ya quedó guardados todos esos cambios. Voy a poner opciones de reunión. Y miren. Aquí ya me debe aparecer que solo yo tengo todos los privilegios. Miren. Solo yo y solo yo. Qué chévere. Estoy segurísimo de eso. Y ahora sí empieza mi reunión. Digamos que ahora empieza la reunión. Voy a poner otra vez acá. Y haces lo mismo. Puedes aquí en unirse. Y ahora sí, ningún estudiante puede compartir pantalla. Ningún estudiante puede expulsar a nadie. Voy a ver si es que lo hago en vivo y en directo para que veas la diferencia. En este instante voy a colgar la de ahorita y voy a empezar la otra reunión. Hola, mira. Otra vez estoy aquí en la reunión. Mira, aquí puedo ver los mensajes, alzar la mano. Pero bueno, como yo soy el organizador, tengo que ver aquí en las cabecitas, ver los participantes. En este caso estoy yo. Y le puse a mi hermana, como recuerdas, aquí está. Hago clic en estas cabecitas. Hago clic. Como te dije, para invitar a cualquier persona o cualquier grupo más fácil. Y mira, alguien me preguntó por qué no le pongo directamente en WhatsApp. Mira, si yo le pongo control B, pues me sale un mensaje muy largo. Mira, y eso que aparecen más números. Si tú puedes ver, aparece un mensaje muy, muy largo. Mira, ahí está. Que se van a confundir. Van a ver si es que hacen clic aquí, aquí. Y no se van a dar cuenta dónde hacer clientes. Por eso yo siempre utilizo Word. Mira, vamos a enter acá abajo. Y le pongo control B. Me aparece aquí. Le pongo clic derecho. Copiar hipervínculo. Y así invito a cualquier persona de WhatsApp. Tenga o no tenga Microsoft Teams, puede conectarse solo haciendo clic aquí. Porque solo necesita un navegador. Ahora sí, me voy al celular. Vamos otra vez para que veas. Me voy al celular. Y ahora sí tengo, tienes todo el privilegio de aceptar o no aceptar a las personas. Mira, miren, me estoy uniendo. Y aquí me debe salir a aceptarle a la reunión. Mira, aquí me dice esperando en la sala de espera. Aquí está Washington. O sea, yo mismo estoy esperando. Miren, y hago clic y listo. Me he aceptado, o puedes aceptar así, a la reunión a todas las personas. En este caso, como ves, súper fácil. Ahora, aquí viene algo muy importante. Que veas los privilegios que tiene el estudiante. Mira, aquí yo puedo hacer maravillas. Puedo expulsarles. Puedo silenciar a todos. Puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, mira. Voy a dejar de compartir la pantalla. Mira, ahí... Voy a indicarte lo que le sale al estudiante. Mira, ¿sí? Lo que le sale al estudiante. Mira, voy a ponerle unos tres puntitos. Y mira, no puede compartir la pantalla. No sé si alcanzas a ver. Ahí sale que no puede compartir la pantalla. O sea, no le sale la opción. Y digamos que es una persona que quiere exponer. Entonces, aquí le cambiamos los privilegios. Otra vez voy a compartir la pantalla. Aquí se comparte la pantalla. Ya estoy otra vez compartiendo todo. Y aquí le vas a cambiar los privilegios. Mira, aquí le vamos a poner convertir en moderador. Mira, ahorita está asistente. Y solo yo estoy de moderador. Aquí le ponemos convertir en moderador. Y le ponemos cambiar. Y aquí aparece a moderador. Mira, ¿sí? ¿Sí ves? Y eso es todo. Ahora sí, automáticamente en el estudiante. Ya le aparece la opción de compartir. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Mira. Voy a compartir la pantalla. Y ahí estoy compartiendo. Mira la pantalla. Lo interesante es que si me voy a las cabecitas. Mira. Tú puedes ver que el estudiante no puede expulsar ni silenciar. No le aparece. Aquí sabe aparecer. En esta parte de aquí sabe aparecer el botón de silenciar a todos. Pero ahorita ya no le puedo silenciar porque le quité todos esos privilegios. Tampoco puede expulsar a nadie. Y si ya acabé la presentación, pues, tú otra vez le cambias de aquí. Vamos al escritorio. Aquí otra vez le cambio a asistente. Porque ya presentó, ya hizo su exposición. Le voy a convertir en asistente. Y le cambio. Y en este caso, pues, cuando el estudiante ya deje de presentar, ya no va a volver a poder presentar. Ya no puede volver a presentar. ¿Qué tal? Así de fácil, ¿verdad? Muy simple. Y claro que te gustó, ¿verdad? Porque esto nos va a servir a diario en nuestro trabajo. Así que no te olvides de dar el poderoso like. Comentar. Necesitamos tus comentarios. Comenta. Eso ayuda para que el video llegue a más personas. Y, pues, no te olvides, pues, de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Obviamente, ya debes estar suscrito porque aquí tenemos los mejores videos para ti. ¿Quieres saber cómo tomar lista en unos 10 segundos, 15 segundos? También tenemos el video. ¿Cómo crear equipos y canales de una manera fácil? También está el video. Y vamos a tener más secretos, más sorpresas de Microsoft Teams porque este programa es una maravilla para todo, todo lo que son reuniones y clases virtuales. Así que, nos vemos en una próxima.